¡Voy a reír, voy a votar! ¡Muy bien! ¡Vengan con los grupos! Muy bien, mientras los candidatos se reúnen para el acuerdo del grupo de la tercera gana, les recordamos que la próxima gana es el día jueves de mayo, cada ranchera, y prepárense, porque en la gana final, reta el jurado. Dos semanas para preparar el tema, no sabemos qué género, no sabemos qué intérprete, eso se trata del concurso, para el reto final, el día 25 de mayo. Terminamos la quinta gana de Dios Castro en la Factoria de Enano. Para todos ustedes, muchísimas gracias, y buenas noches por haber venido a la tercera gana. ¡Voy a reír, vamos! ¡Voy a reír, vamos! El grupo completo, junto con el jurado, un acuerdo del grupo, por favor, Vicky, rayo.